Los Alegría, los Moreno, los Miranda, los Delgado, los Parra, los Rojas. Miles de familias encontraron su hogar en Finco. Descubre el tuyo en Finco 2012. Visítanos desde el 12 al 15 de abril en Suractivo. Y descubre todas las alternativas inmobiliarias. www.fincoviovio.cl Entrada liberada. Gracias por ver el video.